Quiero felicitar a todos los que están hoy inscritos en el Plan Fines y a los que ya alcanzan su título. Y me quiero referir en especial a aquellos incorporados al Plan Fines a través de la Argentina Trabaja, con esa Argentina enseña y aprende. Porque el programa Argentina Trabaja realmente incorporó a aquellos que estaban excluidos del sistema. Pero los incorpora desde una capacitación en oficio que en este momento se viene haciendo, más brindándole la oportunidad del Plan Fines. Porque no es solamente un plan de trabajo, es un plan de inclusión social. Y esto es lo que tenemos que destacar. Y en ese plan de inclusión va concomitante la formación en un oficio, la formación para terminar su primario y secundario. Y una vez que esto se logre, no tengo ninguna duda que esas cooperativas van a tomar vuelo propio porque van a estar inundadas de formación, de identidad, de integración. Son estos momentos donde se mezclan las cosas concretas con los sueños, la emoción con las cuestiones de la política. Escuchábamos hace un rato todos juntos y cantábamos todos juntos el himno con unas ganas, con una fuerza, que yo no sé si ustedes se acuerdan, pero hace 8 o 9 años ya nadie ni quería cantar el himno y era desganado. Y hoy en este proceso de Néstor Kirchner, de Cristina Fernández de Kirchner, hemos recuperado este orgullo y esta emoción. Y tiene que ver primero con que podemos estar todos juntos, sentados al lado, trabajando codo a codo. Pero eso es posible por las políticas y las cosas concretas, no pasa de casualidad. Muchas veces nos quieren ver tristes porque nos quieren ver dominados. Así que nosotros, con la alegría de aprender, con la alegría de trabajar, con la alegría de estar orgullosos de ser argentinos, vamos a seguir todos juntos acompañando a Cristina Fernández de Kirchner para que a partir del 11 de diciembre sigamos por este camino. Más trabajo, más inclusión, más educación. En definitiva, más Argentina para los argentinos. Lo que nosotros venimos también junto con ustedes aquí a celebrar es eso, es la dignidad de las personas. El 45% de los inscriptos y egresados tienen hasta 25 años, pero el 55% tienen más de 25 años, tienen 30, tienen 40, tienen 50 años. Por ahí estaba Marta, Marta Arata me parece, de Lanús, que decía, llegué, llegué quizá un poco tarde y nosotros le queremos decir a Marta y a los millones de inscriptos, no hay un poco tarde, no hay un poco tarde. Siempre cuando uno se da la posibilidad, ese es el tiempo, no hay más tarde o más temprano en la Argentina. En esta Argentina que hemos pasado de los privilegios a los derechos, la verdad que nosotros también queremos agradecer las valentías de los que tienen algunos años más y se han decidido. Un Estado justo no regala nada porque la dignidad de cada uno de ustedes no hubiera aceptado que el Estado le regalara aquellas materias que debían. El Estado lo que hace es abrir una puerta, dar una posibilidad, esto es lo que hace el Estado y eso es lo que nosotros venimos a celebrar hoy aquí. No es un Estado que da para comprometer, como dice la Presidenta, es un Estado que organiza para transformar la sociedad.